De hecho, al momento llevamos 290 investigaciones que hemos realizado a nivel nacional a diferentes agentes de la cadena, me refiero a importadores, también tenemos comercializadores y puntos de venta final y de estas 290 investigaciones ya tenemos 70 casos que hemos presentado ante el Tribunal Sancionador por dos motivos. Uno de ellos es la obstaculización que se refiere a la no entrega de la información, ya sea en tanto su contenido también en cuanto a que debe de cumplir con todo lo que la Defensoría del Consumidor está requiriendo a los diferentes proveedores y en segundo lugar tenemos el tema de la práctica abusiva del incremento injustificado de precios que hemos detectado en productos como frijol, como maíz, también harina de trigo, harina de maíz, también hemos presentado casos contra proveedores por incremento injustificado de precios en aceites. ¡Gracias!